25 de febrero, en la colonia Laguna Verde, se inaugura el edificio que albergará las oficinas sindicales de la subsección 04 Costa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. A dicho evento asistieron autoridades sindicales y de los servicios de salud de Oaxaca, además de autoridades municipales. Veamos. Los trabajadores de aquí de la región empezamos hace casi cinco años con la gestión y hoy concluimos con la inauguración de esta obra. Se encuentra con nosotros funcionarios de la Secretaría de Salud, al que le damos la bienvenida, a los compañeros dirigentes de las diversas subsecciones, delegados, al cura que nos va a acompañar para ver si es nuestro edificio, porque es muy importante la fe que tenemos y es un tema que debemos llevar en consideración. Entonces, vamos a cortar el listón y los vamos a invitar a pasar para que el evento oficial sea en el orden de nuestra casa sindical. Muchas gracias por su presencia y los invitamos a que nos acompañen. Gracias por su presencia y los invitamos a que nos acompañen. Vamos a ponernos de pie para bendecir esas instalaciones. Antes de iniciar, quisiera felicitarles por este hermoso detalle de tener presente a Dios en todos los momentos de su vida. Y uno de estos momentos es este, un momento importante para ustedes. Qué bueno pues que no olvidaron invitar a Dios en este momento. Y Él con gusto se hace presente y bendice estas instalaciones y los bendice a todos ustedes. Compañeros y compañeras, distinguidos miembros que conforman el presidio, amigos todos. Bienvenidos, compañeros a tu casa sindicales, este esfuerzo que es de todos, nos refleja la unidad y el trabajo con esmero de una lucha sindical. Compañeros, compañeras, para mí es un honor participar en momentos como este, en donde gracias al esfuerzo realizar un equipo se pueden entregar buenas cuentas. Dentro de los compromisos adquiridos al inicio de nuestra campaña, para integrar la sustitución entre varios puntos que se han cumplido, estaba la construcción de la casa sindical. Esa construcción no fue fácil. Junto con el ingeniero, Genoel Ruiz López, tuvimos que sortear algunas dificultades y aquí había compañeros escépticos que a veces hasta parecía que se oponían al desarrollo de la costa. Pero gracias al empuje de todos ustedes, que son la base trabajadora y al trabajo en unidad del grupo que conforman la estructura sindical, el esfuerzo dio frutos como este en el que estamos. Hay más logros que informando, más trabajos que realizar, ya se entregarán de resultados las sesiones promovidas, de los puntos cumplidos y de los que están pendientes. Pero hoy es tiempo de celebrar y hoy estamos reunidos aquí en nuestra casa sindical, nueva, robusta, bonita, lista para iniciar su historia. Historia, historia, historia que escribiremos juntos. Por lo cual, los invito a que disfrutemos este momento, momento de triunfo, ya vendrán jornadas de trabajo, seguramente intensas, porque la lucha sindical no ha terminado. Dentro de esta celebración, no quisiera pasar por algo a las autoridades municipales, personalidades que han comprendido. Y por el trato cordial y de respeto con que nos hemos conducido, nos han apoyado de manera incondicional, no solo en este, sino en anteriores eventos. Al arquitecto, Eduardo Rojas Zabaleta, presidente municipal de San Pedro, Mixtepec. Al licenciado, Freddy Gil Pineda Robar, presidente municipal de San Pedro, Mixtepec. Al arquitecto, Freddy Gil Pineda Robar, presidente municipal de San Pedro, Mixtepec. Gracias, compañeros y compañeras de aquí de la región de La Costa, la subsección 04. Creo que es un placer estar con ustedes el día de hoy. Un día de fiesta para los trabajadores de la salud en La Costa y también para todos los trabajadores de la salud en el Estado. Quiero saludar con mucho afecto a los miembros del presidio, al doctor Ignacio Sala de Blas, en representación de nuestro secretario de Salud, el doctor Germán Enolio Vasconcelos. Te pido que le haga llegar un afectuoso saludo a nombre de todos los trabajadores de la salud en la costa. También quiero agradecer a los compañeros del Comité de Obras. Ya vimos cómo la compañera Juanita ha hecho un informe pormenorizado de los gastos. Y como ella dice, ¿no? Si alguien tiene duda de cómo se utilizó el recurso, ahí están las cuentas. Inicialmente, compañeros, ese fue el proyecto. Dar el reconocimiento y un agradecimiento a aquellos pioneros que empezaron con este trabajo. La misión que tuvimos en su momento de construir las casas sindicales en las diversas regiones de nuestro Estado. Como ya se señaló, hicimos la casa sindical en la ciudad de Oaxaca. Una casa sindical que estaba en ruinas, que no tenía manera para poder albergar y dar un buen trato, un buen funcionamiento a las diversas secretarías hace aproximadamente seis años. Hicimos ese trabajo, pero además hicimos un compromiso de construir las casas sindicales, los edificios sindicales en las subsecciones foráneas. Iniciamos por el edificio sindical en el Istmo, un edificio sindical que por ser el primero se hizo de manera, pues tal vez no pensando en el crecimiento que van a tener las subsecciones, pero finalmente iniciamos con esa primera construcción. Posteriormente se hizo el edificio de Tuxepet y continuamos con el edificio de la Mixteca. ¿Y por qué empezamos con la Mixteca y no con la costa? Muchos de ustedes fueron testigos de cómo encontramos ciertas resistencias a que el Comité se hiciera cargo de este trabajo de construcción. Sin embargo, la tenacidad, el arrojo de los compañeros hicieron posible que aquel comité que tenía en sus manos el documento de este terreno fuera entregado a un servidor y en aquella ocasión hicimos el compromiso formal de iniciar la construcción. Pero primero, hacer que el registro de este terreno fuera a nombre de los trabajadores de la salud. Y así fue esto. En una reunión posterior nosotros les entregamos una copia del documento. El documento original se encuentra en la Secretaría de Patrimonio Sindical de nuestros sindicatos, haciendo constar de que este documento, que este terreno es un terreno propiedad de los trabajadores de la costa y de los trabajadores del Estado, cumpliendo con una palabra empeñada, con un compromiso sanado.